Ana del Castillo se despacha contra las licoreras. En medio de una presentación, Ana del Castillo dijo que las licoreras abusan de su imagen durante los conciertos, pero que al solicitarles patrocinio para su nuevo álbum se negaron a apoyarla. Ryan Castro compartió emotivo video con su mamá. El reggaetonero publicó en sus historias de Instagram lo emocionado que estaba al poder compartir tarima con su mamá. Esa era la primera vez que ella lo veía en un concierto ya que vive en Curaçao. Jesse Uribe encabeza el listado de Billboard. El colombiano junto a Luis Conríquez son líderes del listado Billboard Regional Mexican Airplay con la canción Si ya hiciste el mal, haciendo que Jesse sea el primer artista popular colombiano en llegar al podio. Shakira busca niñera. Luego de que se conociera que la cantante se muda a Miami con sus hijos, se filtró que la colombiana busca niñera. Algunos de los beneficios son, el solicitante podría ser de cualquier parte del mundo, vivir en la mansión y ganar $2,400 dólares al mes. Maloma cantará en la inauguración del mundial. Luego de que varios artistas le dieran la espalda al mundial de Qatar, se conoció que el colombiano junto a Neki Menage y Nair Anfares serán los encargados de dar el show central en la inauguración de la Copa del Mundo.